Y yo, wow nana, hago lo que quiero sin tener plata Y hoy, wow nana, hago lo que quiero porque todo vale madre mi bro Sobre todo lo que se llama love, 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 love ¿Cómo que quiere poner pausa? ¿Quiere que se termine? Todo pasa sin causa, causa, no importa que alucine Estándote, le llevé, Newtona va al revés Estándote, quieto, creo que no sé, dale estrés A veces solo de lejos me siento quieto Y veo, el coliseo, que está todo feo Creo que ya se va, no sé El sol alumbra siempre por la noche y no eterno Si las plantas crecen y se desvanecen con el tiempo En esta sociedad de zombies con un teléfono injierto Hago la metamorfosa y se en mi caparazo muerto Suspiro la vida, me animan, escucho bocinas que están escondidas No puedo hacer tiras, mi mente mutila como un asesino Mi alma suicida todo lo que pida, yo cierro la herida Como un enfermero que salva una vida No quiero más tiempo que pague el de arriba, lo quiero matar para ser el mesías Te lo escribiré con tiza, la cara llena de risa Aquí mi armadona pisa, que soy mortal de la lisa Me avisas si te quejas, la brisa se aleja Digo ja, sabe ja, no se añe ja, en pareja Me desconcentro, tengo problemas de mostrar afecto No encuentro, no encuentro mi empatía por dentro Busco mis emociones aunque me falte dialecto Y si no encuentro la palabra es porque yo no soy perfecto Se cruza la esquina, si viene latina, si tú te eliminas Lo metes y la mina, si viene y se pira, lo tengo Tengo la mira que espero y respiro que ahora te eliminarán Espero no quiero meterme ya que no soy guapo, ni camo, ni fuerte Me enojo muy rápido, quiero perderme, no lloro por nada, menos por mi suerte Vete esperándote quieto, que lo completo, que ando muy inquieto Que estás repleto de estos toquetos, ponte tú un reto pero concreto, gay Luego meteré la guata porque me comí lo que tengo en mi casa Me paro, me salgo pa' ver lo que pasa, no encuentro el camino, ya no me da gracia Y yo, wow na na, hago lo que quiero sin tener plata Y hoy, wow na na, hago lo que quiero porque todo vale madre en mi bro Wow na 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 na, yeah Sobre todo lo que se llama love, 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 love Sobre todo lo que se llama love, 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 Gracias.